Como puedo ver estoy con esas hermosas bellezas del pasado que están esperando ser restauradas Así es, me encuentro con mis amigos mecánicos porque hoy día nos van a dar unos tutoriales de nada más y nada menos para tu moto Si estás iniciando en este nuevo mundillo de las dos ruedas, quédate aquí Mi nombre es Leiva Surto, ¡comencemos! Estos datos que le daría a cualquier persona que quiera entrar en este mundo Porque hay mucha desinformación y usted sabe que manejar moto no es un juego Podríamos empezar con el octanaje de la gasolina, mira Últimamente con esto de que solamente hay dos tipos de gasolina acá en Lima si es el regular o el premium Es un poco más fácil, ¿no? Porque ya las motos inyectadas sabemos que puede ser con la gasolina premium y todo esto Pero anterior a esto siempre me preguntaban si a una moto carburada le ponían gasolina de 97 o 95 En realidad mira, con una gasolina de 90 octanos para una moto carburada es suficiente Pero ahí vamos también al criterio de cada fabricante Hay fabricantes que usan en sus motos carburadas o recomiendan para sus motos carburadas gasolina de 95 O sea, es una tecnología, si bien es cierto, es antigua, entre comillas No es necesario de que tenga o use una gasolina de 95 He escuchado de que cuando me comentan, yo le pongo 95 porque me consume menos O siento que tiene más potencia, en una moto inyectada se puede sentir eso Ya, claro Pero en una carburada no ¿En serio? No, o sea, que consuma menos no tiene sentido O sea, el grado de explosión es el mismo Solamente que cuando hay mayor octenaje la chispa revienta un poquito antes Al igual que la gasolina tenemos los grados del aceite, ¿no? Que hay diferentes grados Que también me preguntan ¿Qué grado le he hecho yo a mi moto y todo eso? Claro, ¿usted qué recomienda? Lo que dice el fabricante Si el fabricante dice un 10.40 o un 10.40 Un 10.30 o un 10.30 Por un grado, en este caso, si le recomiendan un 10.40 Se le puede poner un 15, un 15.40 o un 15.50 Pero un 20, un 25 Ya, está abusivo Es un poco más específico es si uso mineral o uso aceite sintético El semisintético, que no se lo ven Ahí yo sí opto por el que dice el fabricante Si el fabricante me dice usar mineral, mineral ¿Por qué? Porque dentro de los motores hay unos conductos minúsculos, ¿no? Que el aceite sintético puede hacer que los tape Aparte que el sintético es más caro Para frenar, freno posterior Y con el delantero parar El freno posterior, por más que uno lo bloquee La moto no va a parar Si es que está yendo a velocidad No va a parar Entonces, lo que te va a parar la moto Es el freno delantero Ah, ya Entonces, para tener tú el control de tu moto Frenas con el freno posterior Y con el delantero paras Si tú paras con el freno Delantero Bloqueas la moto con el freno delantero Puedes ocasionar un accidente Te puedes ir de cara O la llanta delantera puede resbalar Resbala, pierdes el control Y o casi Puedes ocasionar un accidente Siempre me preguntan Quiero repotenciar mi moto No es recomendable ¿Por qué? Porque la moto O el motor está hecho para Si es un motor 150 O un motor 200 Está hecho para ese cilindraje O sea, si quieren repotenciar la moto Lo recomendable es Comprate otro motor Comprate otro motor O cómprate otra moto Eso de cambiar biela De cambiar cilindro De cambiar pistón Un error Te va a jalar otro Y otro Y otro Que a las finales Te va a salir tan caro O casi como una moto nueva Aparte de eso También quiero invitar a las moteras Las podemos apoyar en todo No tengan miedo de venir O de acercarse al taller A preguntar Sobre proyectos Las dudas que tengan Los comentarios Todo referente a las motos Que acá las apoyamos